¿Estamos del pecho? So yeah, yeah, yeah Baby, no me llames, te leto de ocupar Ambirame tu madre, llores y brilli Que la noche se sale, tu dormimos a tu madre Con todas mis planes, ya no te pechama A loca, bajé con un son nuevo, traja de mi jacquiao Lo muevo de la bala, y otro lado Hoy salgo con mi baby, me la dico corona Ya no te pechama A loca, que yo me libre de volver A tu lado, lo muevo de la bala, y otro lado Hoy salgo con mi baby, me la dico corona Hoy con la banda, esta reina Viña colada, no tengo pena Tú con la jefa, ya la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, tengo linda Esclavada, otra faena La noche es larga, la noche está buena Me pongo lento Mira que... 1, 2, 3 Mira que fácil te lo voy a decir Cantando tu mami, ya no chau Mira que fácil te lo voy a decir ABC Mira que fácil te lo voy a decir Cantando tu mami BTS ¡B coulda, ocurre la violencia! stimulating No como esto Espera también O lo muevo de la vida Estaba con mi bread Sucre proche Cuando salgo con mi baby Entraga En el momento Ahora tacos Apostas honor Fish Mira que fácil te lo voy a decir Escrata O la L Mas en mi color, tus todas me peleas control de los ojos Simplemente me llaman, meälletres arublados Y me llaman, me llaman, me llaman Y me llaman, me llaman, me llaman 창Mr. ¡Lá ¡Es estudia y concerts! ¡Gracias!